Mira con lo que me encontré Zapatos de chocolate Por cantidades Hermosos Este es un trabajo Se rompen No se salen bien Se deshace uno con el otro color Pero bueno, acá son unos artistas Hermosos Y acá está el cacao Una maravilla Los tienen como joyas Uno más lindo que el otro ¿Cuánto está? 9.99 Hermosos Bueno, otra cosa más Linda y original Que encuentro Espero que te suscribas Siempre traigo novedades Y como siempre Me despido de ti con un Confidencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video